Hoy te vi correr, te vi saltar sobre las olas Fuiste a pasear, bajo la lluvia eras la estrella Y no tenía razón, fueras lejas por la mañana Un café y una lluvia, fuiste hermanos Procarrol, toda la playa de Fijón Era verano, llegaba a septiembre Era una cantación, un tanto extraño, un elixir de juventud Me hacías pensar en esa canción, subiendo tus huellas cerca en el sol Fue en un hotel, cerca del mar, donde las gaviotas solían llorar Eres mi autopista, mi última luz, primera carta en la electrición Era verano, llegaba a septiembre 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 ¡Gracias!